No sé qué pasa contigo o conmigo Que te ves muy malherida Soltero no era ese amigo Y apareció su querida Eso te pasa chulita Por sentirte la gran cosa Pues a la primera cita Ya te sentí a ser su esposa No te metas en mi vida Es cosa que no te importa Sé que estás a dolorida Pues te quedaste sin torta No te hagas la mosca muerta Sé que también lo quieres Pero te cerró la puerta Por facilidad que tú eres Lo mejor, lo mejor, lo mejor de la vida Es lo que tiene sentido Va a dar la senda prohibida Con alguien comprometido ¿Para qué queremos croquetas si ya no hay perro? Ándale No creo que valga la pena Discutir por ese tipo Lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor de la vida Es lo que tiene sentido Es lo que tiene sentido No hay perro 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 Que se siente tan galán Que hasta ha gastado su cuento Que lo coma con su cuento Que lo coma con su pan Y ya muerto el perro Se acabó la rabia No hay perro 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 Gracias.